Bueno, ya hace tiempo que no subí a vídeo y os voy a contar un poco las novedades que tenemos. Lo primero, les hemos cambiado el gallinero de sitio y ahora para pasar el invierno porque los pollitos, aquí veis uno y ahí vemos otro, bueno aquí detrás. ¿Qué ha pasado? Que los demás se han muerto por el frío, básicamente. Le ha entrado moquillo y bueno, se han muerto los pobres. Los he tratado pero han quedado estos dos. Ya están juntos los pollitos con las demás gallinas. Ese tiene cola y este no tiene cola. Y ahora hace poquito que le hemos puesto aquí ahora en este gallinero. Y bueno, es que un poco por aquí. Es una cuadra, básicamente una cuadra antes y les he cerrado por ahí, le he puesto cartones por ahí para que quede más aislado. Y ahora les tengo que hacer unas perchas que no tienen. Y lo demás están todas las gallinas bien. Están muy sucias, porque como veis está ahí sucio porque ha hecho muy mal tiempo y ha estado lloviendo todo el rato. Entonces se han ensuciado, salen ahí a la huerta al barro y se ensucian. Aquí están los pollitos, que ya son mayores. Tienen un tamaño ya bastante grande, sobre todo ese de ahí. Es casi la mitad que la madre. El problemita es eso, que los demás pobres han ido muriendo por el frío y han tenido moquillo. Les he dado los medicamentos y demás, pero de momento quedan estos dos. Los demás no han aguantado el catarro. Ahí están comiendo un poco. Y aquí pues se nota mucho más que están más resguardados que donde estaban. Y aparte es más grande el sitio. No durmán tan pegados. O sea, tan juntos. Aunque se pueden poner luego. Ahora les ponen las perchas y ya dormirán ahí. Y luego el suelo. El suelo es mucho mejor que el otro. El otro estaba lleno de barro. Este está, como veis, allá afuera hay barro, pero aquí dentro ya no. Entonces las patas aquí las tienen secas. Les he hecho por aquí también esto. Para estos días, para que estuvieran... Para que no tocaran el suelo. Ahí tienen los nidos. Y nada, aquí veis cómo están comiendo. Aquí les tengo esta tolva, que era antes de unos perros que tenía hace mucho tiempo. Y ahora la uso para las gallinas. Y ahora... Y ese comedero que estaba también y... Y lo tienen. Y nada, voy a ver si les hago... Pues la cama. Tengo aquí estos palos que son palos de... De fregona, escoba. Porque no he encontrado ahora... Por el monte está todo muy mal y no he encontrado nada. Así que voy a ver qué les hago aquí con esto. Para que puedan dormir en lo alto. No sé cómo lo haré porque... No tengo nada para apoyar. Así que ya veré. Ahora mire, aquí está el perillo. Las ingeniaré. A ver cómo hago. Y les tengo esto de aquí porque para aquí atrás hay mucha madera y demás. Y bueno, pues... Mira, ahí estoy viendo esto. Eso de ahí lo tengo que sacar porque vale para nido. Aquí era algo antiguo que tenían antes. Pues creo que tenían a los cerdos. Por aquí. O sea... Aunque bueno, está limpio y demás. Pero bueno, ahí hay mucha leña y mucha cosa. Así que nada, voy a ver cómo les hago las perchas. Y intentaré subir más vídeos. Lo que pasa es que te digo, con el mal tiempo que ha hecho, está todo lloviendo y está todo. Y entonces pues nada. No he grabado porque me mojaba yo y se mojaban ellas. Y bueno. A ver aquí. Los pollitos. Nos tienen un poquitito de frío. Es que ha bajado mucho. Ahora ya es invierno aquí. Y claro, bueno, estamos en otoño-invierno y hace frío. Entonces los pobres pues no sé. Tenían que haber nacido pues hace dos meses atrás por lo menos. Para que fueran más grandes ahora. Así que nada. Voy a ver... ¿Cómo es? Aquí está la araucana. Voy a ver cómo... Cómo les hago las perchas para que puedan dormir los pobrecines. Ya los aquí. Tienen frío los pobres. Ahora, bueno, le tengo la puerta abierta. Pero la cierro para que haga más calor aquí dentro. Así que nada. Os mantendré informados. A ver qué tal van los pollitos estos. Espero que sobrevivan. Porque vamos. Están tratados con todo. Y no sé. Yo os iré contando. Y bueno. Les tengo que echar también en el suelo ese ring y demás. Que ahora mismo no tengo. Entonces pues bueno. Nada. Vamos a ver... Qué pasa. Y os iré informando. Un saludo.